¿Qué pasa, milófilos? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y gustando de muchas cosas nuevas. Hoy os traigo una película. Sí, sí, una película dentro de vídeos. Y comenzamos. Os traigo una película que se llama SOM. SOM, de Sommelier. Y la podéis encontrar en Netflix. Y está muy, muy bien. A mí me encantó. Es una película que habla de cuatro chicos que van a conseguir el título de Master Sommelier. Que solo hay unos 200, creo que actualmente solo hay unos 200 en el mundo. Y yo creo que es una película que os recomiendo para la gente del mundo del vino, para la gente que quiera disfrutar de una... Es más que una película, un documental. Vamos a ver el tráiler, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Sí? Vamos a verlo juntos. Vكن a verlo juntos. I wanted to be a particular person that I saw in a restaurant. Dapper, Italian cut suit, bottle held high. I thought that the chef had it figured out. SOMs now have become the new rock stars in our industry. They are working like prophets. Egomaniacs. You have to be an incredible taster. Absolutely sickly gifted I told myself I can be him, I have to be him, I will be him So there's this diploma called the Master Sommelier Diploma It's the highest achievement you can make in the world of wine At over 40 years, there's only been like 170 in the world Every moment of my life has been, how am I going to prepare for this exam? I want it to be done These guys are spending 8-10 hours a day, every day, living and breathing this stuff It's just pure obsession, there's no other way around it Tomorrow night, midnight, see you then The exams of the Court of Master Sommeliers encompass the entire world of wine, spirits, sake, beer, cigars The regions, the sub-regions, the districts, the villages It's in five languages, Portuguese, Spanish, Italian, German, French, Hungarian Within thousands and thousands of hours of your life Perhaps to the detriment of your marriage or your relationships I want my life to start and my marriage to be cool I'm sure that as the week goes on, it'll probably just, you know, get worse You're following some of the most dedicated, obsessed people We're all kind of in this together as a team right now The best case scenario is obvious It's the worst case scenario that's not so obvious They just take it so seriously All I want is to pass this You must go in and fight Dude, I don't want to take this thing again It really takes the right kind of personality to do this It's the competitive nature, they all feed off of it Why don't you tell me how to taste them? This sucks Absolutely brutal Oh, falling apart here Jesus, dude Is this happening right now? Satchula, Satchula Y yo cuando la vi me hizo pensar, me hizo pensar mucho Me hizo reflexionar, me hizo... A mí me encantó, me encantó esta película, este documental Y os lo recomiendo Os lo comparto para que veáis y disfrutáis de este... De esta locura, de esta... Que son como superpoderes Llegan a tener como superpoderes estos tíos aquí Pum, 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 pum Increíble, increíble, increíble Me encantó Nada más, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo, darle al like Si queréis comentar alguna otra película Alguna otra cosita, solo me lo tenéis que dejar en los comentarios Si os gusta el contenido de este canal Solo suscríbete Y nada más, ya sabes Descubre, prueba, disfruta Y sonríe Chao Chao